Hola, soy Fenix Cosplay, cosplayer y cosmaker de la ciudad de Antofagasta y los invito a conocer mi taller, donde hago toda mi magia. Bueno, yo inicié esto del cosplay por allá por 2004, 2005, cuando estaba en la educación media. En esa época no me lo tomaba tan en serio como me lo tomo hoy en día. Y los trajes que yo realizaba no duraban más allá del evento al que participaba. Entonces cuando retomé esto, luego de egresar de la universidad en el año 2015, una de las primeras metas que me puse fue de que los trajes tuvieran continuidad en el tiempo, se mantuvieran, los hiciera de tal forma de que pudiera utilizarlos más de una vez. Y creo que lo hubiera algo muy cometido. Mira, hacer cosplay, al menos para mí, es todo un proceso. Primero yo catalogo, al menos yo, la complejidad del cosplay en A, B y C, donde C es lo menos complicado, que podría ser un uniforme o un suit completo, con un traje completo tipo superhéroe, llegando hasta la que son las armaduras que toman más tiempo. Hay que tratar de llevar todo eso que pensó el ilustrador, el dibujante o el creador del videojuego a la realidad. Entonces hay muchas piezas que hay que pensarlas una o dos veces, cómo ejecutarlas. Entonces yo me tomo mi tiempo, dependiendo del traje que sea, para poder desarrollar la idea y pensar cómo voy a llevar todo ese imaginario a la realidad. ¿Es difícil? Depende. Lo más difícil sería, en el caso mío, congeniar los tiempos, porque a veces me da muchas ganas de seguir trabajando, pero hay otra responsabilidad, en fin. Pero sabes que en sí, el cosplay no es difícil si te concentras en lograr un cometido y lograr sacar ese personaje que tanto te gusta a la realidad. Desde el cartón, acá adentro hay cartón, piedras, hay PC también, goma eva de distintas densidades, hasta del 10mm que está hecha esta, esta hacha. También estos props, en distintas piezas, en distintas piezas de distintos tamaños. También utilizo, por ejemplo, el warrior, que está en esta diadema de Zelda. También en esta corona, de Esther, que es un personaje de animación japonesa. También utilizo distintas telas, madera, o el MDF, que es como el más común. Utilizar de distintas formas, cortándola y haciendo distintas capas, tallándola, como aquí, o como acá, que también utilicé goma eva para forrar una especie de esponja, que era un relleno que venía en un zapato. Entonces, la verdad, las cosas que yo trato de ingeniármela con todas las cosas que voy encontrando, que pienso que pueden tener una utilidad en lo que estoy realizando. Pero lo que más uso es goma eva, madera y PVC. Uy, depende. Por ejemplo, este, que va con la armadura, que es el necromancer Totoro, que es una mezcla entre un necromancer de World of Warcraft y Totoro, que todos conocen, por eso la carita, de estudio Ghibli. Me demoré, yo solamente trabajo los fines de semana, así que lo catalogo así, me demoré cuatro, ocho, seis fines de semana en hacerlo. Entre comenzar a desarrollarlo, cortar las piezas, tallar, sellar la goma eva para el posterior pintado, me demoré seis fines de semana. Ahora, no sé, por ejemplo, en el traje de bayoneta me demoré dos fines de semana, o en el de Puibí, que es un videojuego de retro, me demoré tres fines de semana y así. El traje que llevo puesto es de la mayor Motoko Kusanagi, de la serie Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, que es también de la versión de la película Ghost in the Shell, tanto de los años 90 como la versión del año pasado con Scarlett Johansson, para que todos lo ubiquen. Ese es el traje, bueno, ella está inmersa en un futuro post-apocalíptico, es un cyborg, ya, y por eso tiene aquí su fusil. Este fusil también está hecho en goma eva, es un diseño. Y bueno, el traje está hecho en lycra, goma eva también en su interior, la peluca, que son dos pelucas estilizadas y estos, maravillosos tristes. Que los encontré por ahí, no me pregunten cómo, porque siempre encuentro las cosas cuando las voy necesitando, adaptar algunos materiales para los personajes. Bueno, yo soy ingresada de Derecho de la Universidad de Antofagasta y trabajo media jornada en un estudio jurídico. Soy como la administradora y procuradora del estudio, hace más de 3, 4 años, voy a cumplir ahora en marzo. Me gusta mucho mi trabajo relacionado con lo que yo estudié y por las tardes estoy preparando mi examen de grado ya para, por fin, jurar. Así que no me puedo dedicar a otra cosa más que no sea trabajar, estudiar y el fin de semana el cosplay. Me gustaría visibilizar mucho más mi trabajo. Considero que tengo un trabajo bonito y bueno a nivel profesional y me gustaría que más gente lo conociera y que eso se quede reflejado quizá en las redes sociales, que hoy en día en este ámbito son primordiales. Y lograr quizá una invitación al extranjero. A nivel nacional, a pasos agigantados la verdad. Yo vengo, como te dije, viendo eventos de animación japonesa desde hace mucho tiempo y cuando me reintegré a uno de los primeros eventos nacionales a los que asistí a Comic Con del 2015, quedé seleccionada para dos categorías en esa oportunidad y wow, la competencia realmente era muy buena. Gente que de verdad le pone mucha pasión, eso es lo que me gusta, que le pone mucha pasión y eso los lleva también a ir mejorando su nivel de costura, de diseño, a sus ejecuciones en lo que son los pros, al nivel que tienen de desplante en el escenario, en las competencias y ha evolucionado a pasos agigantados en lo que eran, en su momento, al menos desde mi visión, los eventos de carácter regional. Como cosplayer he asistido a muchos eventos, como invitada a ser curado, me muevo mucho en lo que es el Norte, UFES, eventos en Iquique, en Calama, en Arica. Como participante en competencia he estado en varios. Estuve casi seleccionada a una competencia que se llama WSS World Cosplay Summit, que es una de las competencias más importantes a nivel mundial de cosplay, que se realiza en Japón, en Nagoya, Japón. También fui seleccionada a dos categorías en el año 2015 para Comic Con, con mi traje de Zelda de Twilight Princess, y como Astrid de Cómo entrenar a tu dragón 2. Con ese mismo traje y gracias a esa visibilidad trabajé un mes en el 2016 como la Astrid oficial en la convención de Cómo entrenar a tu dragón, fichado por DreamWorks, junto con un amigo cosplayer muy querido de Santiago. Y estuve, fui en segundo lugar en la Super Japan Expo del año 2015 también, quedé en segundo lugar como emperadora de cosplay a nivel nacional con mi traje de Stair de Trinity Blood. En ese tiempo el concurso te llevaba a Japón también, entonces me quedé a un paso de ir a Japón en esa oportunidad también. Y hasta el momento no he asistido como concursando, sí he asistido como invitada a varios eventos, como te decía, en el norte. Y en el último momento que estuve fue en la Super Japan Expo, que me invitaron a un grupo de coleccionistas que son los Figure Hunters. Ellos me invitaban a participar y a estar en su stand, invitar a la gente a que asistiera a ver sus figuritas. Eso fue hace como tres fin de semanas atrás, en enero de este año. El principal consejo que le puedo dar a una persona que recién está iniciando es que no tenga miedo. Que si le gusta el personaje y quiere realizar un homenaje, porque muchas veces uno realiza un homenaje cuando está haciendo el cosplay y está personificando a su personaje favorito, está haciendo un homenaje a este mismo personaje por lo mucho que le gusta, por lo mucho que te inspira, por lo mucho que te gustaría quizás ser como él, que no tenga miedo. Siempre hoy en día están llenos, llenos, YouTube está lleno de tutoriales que te pueden ayudar con la costura, que te pueden ayudar con las pelucas, con el trabajo. Yo todo lo que he aprendido, porque yo no soy costurera, ni soy maestra carpintera, ni nada. Yo todo lo he aprendido por medio del mismo consumo de información en internet, con el feedback que se produce en los eventos con otras personas que también realizan cosplay. Y lo más importante es atreverse, atreverse a realizar lo que uno quiera sin importar nada. Si el cuerpo no es igual al del personaje, no importa. Si tu altura no es igual, no importa. Si a ti realmente te gusta y de corazón sientes que lo quieres hacer, hazlo. Eso es lo más importante dentro del mundo del cosplay. Lo demás es llevadero. Ahora, si tú estás iniciando en el mundo del cosplay hoy en día, y principalmente aquí en la región, te invito a que me mandes un mensaje interno. Yo con gusto te puedo ayudar. Te puedo mandar páginas de internet que te pueden ayudar a empezar en esto, a seguir adelante, y no dudes en hacer preguntas. ¡Gracias!